No, bueno, pues es que se va a convocar y el magisterio va a decidir. Y puede ser cualquiera, yo no descarto a ninguno, andan muchos ahí buscándola, no solamente quien tú mencionas, también sé de la maestra Adriana Ochoa, también sé de Marco Martínez, también sé de Abner Martínez, también sé de Toño Luévano, y de la compañera Ida, de Sergio Moreno, pues yo creo que hay como seis o siete que aspiran a dirigir al magisterio. Y como siempre el magisterio no se va a equivocar y va a elegir sus mejores líderes. ¿Y cuál es su gallo? No, no tengo gallo, el magisterio es mi gallo. Va a ser una convocatoria libre y abierta, y si antes lo era, hoy lo va a ser más, en razón de que con las nuevas reglas laborales, con la reforma que se dio a la Constitución y a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, ya la elección será por consulta a la base, va a ser voto de todos los miembros del magisterio, voto directo, intransferible, secreto, de forma tal que hoy no hay línea. La línea es lo que los trabajadores de la educación digan. Son maduros, son mayores de edad, y creo que no se van a dejar llevar por ningún líder o grupo que quiera buscar algún tema de beneficio particular o de grupo.